Trabajar cuatro días a la semana mejora la productividad y el bienestar de los trabajadores. Así lo confirma un ensayo realizado en Reino Unido durante seis meses. Preguntamos en la calle qué les parece esta iniciativa y la mayoría responde con una pregunta. Pero si te pagan lo mismo o te quitan el sueldo. El salario no cambia, solo la jornada. Bueno, sí, sobre todo el mismo, sí. También la mayoría coincide en que reducir la jornada mejoraría su calidad de vida y su rendimiento en el puesto de trabajo. Al tener más descanso, supongo que a la hora de trabajar te centras más en el trabajo y como descansas más tiempo. Me parece una buena idea para las empresas que trabajan cuatro días y otro día descansen o teletrabajen. Me parece razonable. El programa piloto para poner en marcha la jornada de cuatro días dirigido a pymes del sector industrial ya se ha puesto en marcha en España. Las empresas que se sumen pueden optar a una ayuda de hasta 200.000 euros. Deberán, eso sí, reducir la jornada un 10% y sin bajar salarios. Desde la patronal Murciana, dudan sobre esta iniciativa y consideran que debería haberse llevado a la mesa de diálogo social antes de aprobarse. Que no está en la mesa de diálogo social. Es la mesa donde gobierno y agentes sociales tienen que tratar cuestiones como esta que afectan a empresarios y trabajadores. Por lo tanto, se trata además de un programa piloto. No sabemos qué recorrido tendrá y en todo caso insistimos en la mesa de diálogo social donde tienen que tratarse este tipo de asuntos. El Ayuntamiento de Valencia ha comenzado esta semana con una prueba. Trabajarán solo cuatro días a la semana y después evaluarán los efectos de este proyecto pionero en la ciudad.